Tenían detenido al otro hermano de nosotros, fallarlo, fallarlo, entonces ayer le dieron libertad pues, entonces mi papá y el otro hermano de nosotros le pusieron a irlo a traer, entonces ya en el regreso fue que hubo ese accidente. Se cree que fue falla del sistema de freno. Si, eso es, dice el muchacho que venía, el hijo de un vallazo, que es policía, él venía adelante, dice. Cuando él venía, le hicieron, le hablaron pues a ellos pues, que se apartaran a un lado porque iban sin breque. Entonces, él piso a un lado y pasó y no, él del susto pues no miró, verdad, cuando percató, él pensó que había pasado la camioneta de viaje y no, se fue y volvió, siguió para adelante y preguntó y no, entonces ya se volvió y ya miró la tragedia que había pasado. Gracias. 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 Gracias.